Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva reacción, ya hace tiempo que no traíamos reacciones Y en este caso vamos a ver outplays, ya sabéis que me encanta, es decir, como alguien se las arregla con las posibilidades de su campeón Para miarse en la cara del rival, esa es la definición guay de outplay, vale, lo vamos a ver y a ver que tal Ya sabéis que siempre espero mucho estos montajes Fly todo un pelo a mi vista, muy close, bueno obviamente los montajes no los hago yo En este caso el montaje es de Sinotic y os dejaré en la descripción la información, vale Nick, bueno Nick, el enlace al montaje de fondo y por supuesto su canal, vale Un shot te ha dado El minion verde A nadie le ha sorprendido esa play, verdad, se ha pasado con el boomerang un poco que este Ahí se transforma, flash W, oh que buena A uno de vida, que buena chicos, vaya predict, pensaba que era flash W y ya está, pero le ha hecho el predict al flash del otro Subida de golpe ha hecho, pom Ojo Gripex, eh, porque cada día tiene la cámara más grande el tío Bueno, una play estándar de Gripex tampoco Es que después de ver a Shenshan ya metodólogos en Isis me parecen malos Incluso este Ah, y le ha parado la R La habéis visto ahí, no chicos, que la R de Víctor para canalizaciones La R de Lucian, pues te la para Que asco le tengo a Shaco, eh gente Os lo digo, si le tengo una gara de que deje de jugarse ya En plan otra vez como champion olvidado Por eso queda mucho asco jugar contra Shaco Es que antes no lo jugaba nadie, había algún que otro OTP, pero ya está Pero es que desde que se ha puesto top popular Bimba One shoteado Minion verde otra vez Ha calidad mucho asco chicos W Esquiva eso Bueno, está muerto, oh Muy clean Buena R Veis gente, por eso me gustan tanto estos montajes O sea, el flash un poco Como se nota que el tío este solo juega a ese champion Han tirado el limpiar en la W del Víctor Instant Adiós ¿Has sobrevivido en serio? Lol se ha tragado el barril Ahora sí, estáis viendo la de maravillas que tiene Kader Gunplug Le ha tenido que meter dos barriles, dos pasivas y una Q Yendo 1-1 El Kha'Zix en tener nada le one shotea y le dé una habilidad Para que veáis como este juego Con la broma de no, es que si un campeón es skillet Entonces tienes más posibilidades Sí, pero tienes que hacer cada fantasía Y es que a veces ni con esas Le ha ido de un pelo Level 1 de aso es muy bueno No os podéis confiar Q-Flash Vaya predict Se murió Muy bien, he jugado en plan Haciendo el daño Esperando al dormir de Zoe Y después quietecico Para que lo remate ella Bueno, eso es no play Yone Te me ha ido un pelo La he hecho muy bien con el CC Chicos, para no darle respuesta al NAR Pero le ha ido de un pelo, chicos Nadie ha tardado 4 años en darle a ¡Oh! ¡Qué dolleito, gente! ¡Qué clean! Le voy a dollear para arriba, sí o sí ¡Dios! El trotazo se ha llevado Flash a tu ataque ¡Pam! 1, 2 3 4 Fijaros, eh Como no pierde ni un hacha Bueno, ha perdido la última Pero en plan Cada auto es donde cae la siguiente hacha Madre mía Menuda me ha dado en la cara, tío Ese era Pink Ward, gente Hablando de Shack os quedan asco Pues este señor se iba a la palma Entra, está muerto WQ No ha tirado W Qué necesidad de eso, ¿no? Si realmente puede haberle metido la W de primeras Se le habría tragado 100% Y a la siguiente ya peta pasivo Vamos a ver Twisted Fate, que es una basura increíble Contra Kasadin, que es Jesucristo Bueno La ha hecho bien, la ha hecho bien Tiene mérito, eh Matar a Kasadin con un Twisted Fate Kasadin da todo el asco Madre mía Ya está full HP Madre mía, que me ha dado la cara, eh, gente O sea, se la ha mirado como cuatro veces seguidas En el momento en que se ha tragado la Q Se ha movido mal, René En el momento en que se ha tragado la Q Estaba muerto Está muerto Ultimate Q Antes de que lo hiciera Os lo he dicho Estaba esperando que le volviera el coltón de la Q Qué grande ¿Uno Tomás? La ha metido en todo el torre con la W Vaya tonto Todo el mundo, tú Menudo tonto Pero ya habéis visto Que tenía la play más calculada Taque cuatro taques One shoteado Mete demasiado talón en early Bueno, y en general Vale Ha ulteado, chicos Porque recordad que la R de Yasuo Os deja fuera de la torre Si estás al rango máximo No te deja detrás Que es lo habitual Sino que te deja fuera de la torre Para que no tanques Será liado Le exhaust un poco tarde, ¿no? ¿Vamos a shotearle? Bueno, obviamente sí El Jace reacción un poco de ameba, eh Sí, el de reflejo no iba justo Ahora el ultea La he piteado, ¿sabes? Lol, qué grande Venga, va A tu casa A tu casa A platita, venga Madre mía, Vladimir Vale, R de Karim Vale Vale No sé hasta qué punto era necesario Pero está bien Ahí, flash de la caixa Pom, pom, R Y se muere Totalmente balanceado, gente Bimba La ha matado con la W La ha guachoteado una habilidad, eh Prácticamente, gente O sea, la Cuesa la habrá quitado Como el ochenta y pico porcento de la vida La ha ido de un pelo, chicos De hecho, ha cancelado el último Cáncer de auto Valga la redundancia Para poderle ccear Y que no le pegase el último autoataque Pom Por el exhaust, eh Ojo Hostia Madre mía Se murió En el M6 del tío No cambia la cara, eh Me va a meter R flash Y está muerto Llevo ya demasiado tiempo Viendo LOL, ¿no? Supongo Pom, pom, pom ¿Qué tan malo tienes que ser Con Silas Para que te gane Twisted Fate, tío? ¿Qué tan malo tienes que ser Con Silas Para que te gane Twisted Fate En 1x1 Si es que es posible ¿Una más? Ahora R Vale Ha cambiado de focus, eh Es que me diréis que no da asco, tío Es que me diréis que no da asco No me jodas Irelia gana muy fácil a Darius Ay, qué pena La da la Q igualmente Si vas a jugar un poco con Irelia A Darius te lo meriendas Es muy fácil el matchup Fuera bromas, eh Me salís Bueno, pero es que Darius Está roto, no sé qué Bueno, sí, obviamente Darius es fácil Que te cagas Pero si sabes jugar al otro No le matas Ignite de Azor ¿Cuántos Ignites la he tirado ahí? Eso yo lo he contado muchos Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Muy chulo La verdad Es que ya os lo he dicho Que esto es un montaje Donde hay outplays Donde hay plays De diferentes campeones Diferentes jugadores A mí me gustan mucho Pero os ha gustado tanto Como me ha gustado a mí Que lo hayáis disfrutado tanto Y si es así Le podéis dar un like Suscribiros a todo esto Y nos vemos en los siguientes vídeos Y el contenido que traemos diariamente A los diferentes canales Y por supuesto Plataforma de directos Hasta luego Que vaya bien, chicos Un abrazo Hasta luego